El Ministerio de Industrias creado en el 2012 contribuye a la economía nacional con el objetivo de establecer las políticas y estrategias para el desarrollo industrial de Cuba en las industrias ligera, metalmecánica, siderurgia, química, de envases y embalajes, del reciclaje, la industria electrónica y la automática. Muestra de que es posible, aun en la difícil situación económica que atraviesa el país, son este grupo de empresas que presentamos. Comparto Caribe es una empresa mixta, fundada del año 2000. Trabajamos para un grupo de clientes en todos los sectores de la economía, especialmente el sector alimentario. Significamos el 50% de toda nuestra empresa se le produce al sector alimentario, desde los envases de refresco y helado hasta las cajas de Habana Club, Bucanero y todos los rones que se producen o que se exportan. Igualmente con las cajas de la langostia y el camarón, que también participamos en todos los programas de exportación. Y hoy hemos logrado ya un nivel de calidad en su impresión, un nivel de desarrollo tecnológico que nos permite la asociación de importaciones y seguir avanzando en el resto del país. Desarrollamos un extractor mecánico hidráulico para poder lograr la extracción de la citatriz de los grupos electrónicos. Solo había uno en el país. Hemos trabajado también en el tema de la recuperación de bombas y motores al sector hidráulico. Esto ha beneficiado el sistema de abasto de agua a la población. Otro ejemplo es, a partir del desecho de la barra corrugada, hemos podido realizar o fabricar y comercializar más de 10.000 artes de pesca para el cultivo de la langosta. En el sector de la salud, un sector tan vital y sensible para nuestra población, lo hemos dotado de camas, reparación de sillas, de ruedas, reparación de sillones. Ya esta empresa produce más de 43 artículos del plástico que se le venda a la población, que se le venda a la economía. Eso deja ingresos mensuales en el orden de unos 200.000 pesos. Eso tiene previsto para el 2024 más de 3 millones de ingresos. Eso significa producir más, mejorar su calidad y mejorar también el salario de nuestros trabajadores. Estamos trabajando en la zona especial de Mariel. Hemos elaborado las estructuras para las fábricas como Arti, que es la fábrica de pañales con tecnología italiana, el Seda. Ya trabajamos en la fabricación del 6GB, en las estructuras del 6GB. Y hoy estamos trabajando en un proyecto muy importante, que sería la fábrica de vidrio que se va a ejecutar en esta zona. Una de las prioridades fundamentales del grupo de la industria química es consolidar las producciones de la electroquímica de Zagua. Se satisfacen las demandas de toda la economía interna de sus producciones y contamos con un excedente para poder abastecer demandas del mercado de exportación. Tiene un impacto muy importante en la sustitución de importaciones y un ejemplo que podemos mostrar de ello es la sustitución de las importaciones de Sosa Cáutica de las empresas del níquel. Una proyección importante de nuestro grupo es podernos articular en cadenas de valor del mercado internacional. Punté realmente aprovechado bien en la implantación de todas las 43 medidas. Esto nos ha servido, darnos más autoridad, darnos más decisiones, darnos más alternativas a nosotros a poder decidir nuestras propias fortalezas. Y nos ha traído resultados, es una empresa que se va consolidando. Otra de las alternativas que también nuestra empresa, buscando soluciones para los mecanismos financieros, fue el encadenamiento con la cadena de tiendas TRD. Esto, ¿qué fortaleza nos ha dado? Que durante dos años consecutivos nuestra empresa no ha dejado de trabajar. Nuestra industria tiene a veces tareas que realmente hacemos en tiempo récord y ahí mismo aprovechamos toda la bondad de que el país nos viene dando y utilizamos esa herramienta y realmente los colectivos salen muy motivados. Pagamos deuda a través de la creación de las utilidades, pagamos fondos de compensación a través de las utilidades, se invierte mucho en el tema de la capacitación y nos ha permitido un resultado muy positivo entre la empresa. Esta tienda está diseñada para venta a la población, venta menorista a la población. Aquí se comercializa todo tipo de productos a partir de recortería y productos vírgenes, juegos de sala, juegos de comedor, juegos de cuarto, muchos respaldos de camas, gaveteros, todo a sugerencia y a pedido de los clientes. Copestel además en el sector estatal mantiene también un vínculo con la población a partir de que nos han sido aprobadas tiendas de mercado cambiario, donde sabemos que los precios hoy todavía son precios que no son asequibles a todo el mundo, pero sí es una oportunidad más, una alternativa al mercado cubano. La materia prima para poder producir se genera desde los ingresos que nosotros portamos por las exportaciones de servicios o por los ingresos del comercio de dólares. CEDAI aprovecha la oportunidad que nos dio el país de la creación de nuevos actores económicos. Hoy tenemos una destinada a todos los servicios y soluciones que representen ahorro de electricidad y combustible, enfocada fundamentalmente en el uso de energía renovable y tenemos otra enfocada a todo lo que es los productos de desarrollo. Nosotros nos encadenamos con más de 60 MIPIMES y nos encadenamos con nuevos actores de la economía. En unos casos le importamos la materia prima para su proceso productivo, en otros casos nos encadenamos con ellos brindándoles servicios de almacenamiento, servicios de transportación y servicios de comercialización. Y estamos en condiciones de seguir aumentando todo ese caudal en función de que la economía del país como un todo tenga los resultados que todos aspiramos de ellos. Ahora con la nueva facilidad y la aplicación se nos hace mucho más fácil entregarnos la materia prima que tenemos aquí en la casa. Ellos vienen, traen su pesa, ellos te pesan aquí en dependencia de cuánto pesa y a cuánto se está pagando, digamos, dígase, todo el material en desecho. A la gente le conviene mucho porque viene aquí, estamos más cerca de su barrio, estamos más cerca, estamos casi que en la puesta de su casa. Hay tres círculos también dando vueltas a ver que van a la casa de las personas, les recogen toda la materia prima, ahí mismo se las compramos, se las pesamos. Sochel Camacho durante todo este año ha venido trabajando en la sustitución de importaciones, incorporando sus productos, materias primas naturales, en función de sustituirles importaciones hasta ahí. Para ello hemos trazado alianzas estratégicas con Apicuba, los productores de la miel y sus derivados, todos estos productos de la moringa, hidrolisado de seda y productos también de extracto de la placenta humana. Todo esto con la función de incorporarle un valor agregado cubano a nuestros productos en función del bienestar de la población y de todos nuestros consumidores. Para la industria sideromecánica, el papel de la ciencia, tecnología y innovación siempre ha estado dentro de los vectores fundamentales del trabajo. Ha permitido desarrollar un grupo de proyectos, fundamentalmente, que han tributado al desarrollo de la industria agroalimentaria. Las máquinas de riego, que es un producto de los más recientes que hemos estado trabajando en su integración, el cual ya hoy, en estos momentos, tiene más de un 80% en su nivel de producciones de piezas que se pueden fabricar en Cuba. Nuestra empresa Siderú y José Martí se encuentran inmersas en un proceso inversionista que ha llevado a cabo la modernización de la acería eléctrica y tiene incluido también el laminador 250, donde lograremos obtener productos laminados largos en función de darle respuesta al mercado nacional y a la exportación. Se vio en la necesidad, a partir del equipamiento que disponía, de acometer una modernización de su infraestructura tecnológica. Ese programa de modernización se dividió en tres etapas, teniendo en cuenta los tres procesos fundamentales que en la empresa llevan a cabo. Y en estos momentos nosotros atendemos varios sectores estratégicos del país, además del azúcar, atendemos la minería, el níquel, el cemento, el recurso hidráulico y todo lo que tiene que ver con infraestructura del país y por eso fue nominalizada en su momento como fábrica de fábricas. La industria electrónica ha instalado en su propia instalación ya 16 parques fotovoltaicos y este año debe continuar instalando dos parques fotovoltaicos más. Eso permite, por ejemplo, que la industria electrónica genera hoy 6.000 kW de 4.000 que necesitaría y le venda a la empresa eléctrica. Pero se han instalado también una veintena de parques fotovoltaicos en otras instituciones. La ventaja que tiene es que disminuye el consumo de energía, disminuye lo que tienes que pagar por ese consumo de energía y aparte de eso tienes una estabilidad energética que tienes un plan que de acuerdo a la situación como se comporta en el país tú tienes una energía garantizada diariamente. Se apuesta también por el crecimiento de la industria desde la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Allí radican varias de las empresas con capital extranjero que ejecutan inversiones y crean capacidades productivas y de servicios destinados a la economía, la población y la exportación. Uno tiene que estar claro de que dirigir y la labor de cuadro es un proceso de aprendizaje constante. Uno nunca termina de aprender y el conocimiento que te sirvió en un momento después se vuelve obsoleto en otro momento o hay que aplicarlo de otra manera o hay que aplicar otros conocimientos. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar tienen que ser capaces de analizar contextos tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos plantear alternativas. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Y yo le digo que sí, si alguien dice que no Y yo le digo que sí, si alguien dice que no No, 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 no Gracias.